Ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo, está esto, ya mismo, está, espera un ratito. Aquí voy a acostar, porque yo sí soy maestra profesional, supervisando la obra a hacer también. Hola, hola mis queridas amiguitas, bienvenido a un nuevo video, ya saben con quién, con la señora Marianita. El día de hoy voy a hacer un andadorcito para mi nieta. Y bueno, vean que mi nietito ya está queriendo caminar, ya se está parando y no tiene andador. Pues el día de hoy me decidí a hacer un andadorcito, trayendo unos palitos del bosque, voy a hacer un andadorcito ahí en mi patio, voy a hacer. Porque así sabía hacer yo para mis hijos cuando eran pequeñitos, yo así, así, cuando ya empezaban a gatear, ya querían pararse. Y ahí se paraban y caminaban siguiendo el palito, y entonces eso voy a hacer yo ahora, porque ya está queriendo caminar él también. Y así es que bueno, no puedo llevar yo a él al bosque, porque sabe dar mal aire, el bosque es muy grande, y no vale llevar a los niños pequeñitos, no puedo llevar. Por eso voy a encargar a mi hija, que le encargue un ratito, porque la mamá no está aquí. Y así es que voy a encargar, y de ahí voy a llevar ya los palitos del bosque. Estarás papi con la tía aquí, ¿no vea? Ahí sí voy a traer el cerrucho para irnos al árbol. Y bueno, vean, ya llegué al bosque, este bosque es de mi papá. Aquí está un bosque que hay, hay muchos arbolitos ahí, y ahí voy a buscar unos dos palitos pequeñitos, pequeñitos. Ya saben que la manito de él es pequeñito, y para que pueda sostener ahí, tengo que llevar unos palos pequeñitos. Eso voy a buscar ahí en el bosque, y así es que acompaño. Y bueno, vean, ya tengo aquí los palitos. Ahora sí vamos a hacer el andadorcito del Gohan allí en la casa. No que ya me c***o, también a los tiempos de asomado el sol. Ya me hace c***o, ya me voy a llevar a amarrar con esto mismo. Esto mismo sirve para amarrar el palo y ir botando al hombro. Ya, ya ahí sí, vámonos a la casa. Ahora sí, ya por fin llegué a la casa. Ahora sí, voy a dejar aquí. Ay, 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 me he cansado un poco. Ahora sí voy a buscar el metro para medir, para hacer ya de arreglar los palitos, para sacar el cuerito, dejar limpiecito el palo, ahí sí, para poner ya a hacer aquí. Si no, que voy a descansar un ratito, voy a buscar el metro, así. Y bueno, vean, primerito vamos a pelar el palito, que tiene una cascarita. Toca pelar, para que el guagua no lastime. Ahí está, es tosco la cáscara, en cambio el palito queda así, vean. Finito queda el palito, y toca pelar así, que se seque un ratito también. Antes sí está bueno el sol también. Así tengo que hacer todito los palitos. Y vean, ya acabé pelando, vean. Ya está todito, ya tenemos dos largos así, ya tenemos largos dos así, para que camine el guagua así. Y que camine así. Me voy a sacar ya echando con el machete, tengo que sacar estos pupitos todito, que quede bien lisito, que no lastime las manitos al guagua. Y luego toca medir, trayendo algo jancito, toca medir aquí a ver de qué alto está el guagua, para poder hacer, de parar los opostos, toca tener los opostos también para poner parando, para que sostenga el palito. Y ahora sí voy a ya echas con el machete. Bien, vamos a medir, porque ya le medimos al guagua, ya le medimos ahí. Y así es que con toda la enterrada, tengo que medir 75. Aquí está, vean, aquí está 75 aquí. Aquí voy a cortar, porque yo sí soy maestra profesional. Tengo que tener seis palitos de este, para poner ahí el palito. Aquí, estos son los opostos. Vean, aquí estoy haciendo ya los palitos, los opostos, para poner ya el palito otra vez, así, para que sostenga el guagua así duro. Esto toca enterrar. Y estoy haciendo como estaquitas, para enterrarles adentro, porque mi patio es bien suavito. No quiero estar haciendo con la barra, si no quiero meterles a presión. Quiero mandarles así para adentro, por eso estoy haciendo puntita para meter nomás. Ya vean, ya estoy midiendo, porque tienen que salir exactitos, para que no esté saliendo uno más allá, otro más acá, por eso estoy haciendo como metro, verán. Ya vean, ya estamos ya, voy a clavar, porque él ya está queriendo subirse al palito, vean, ahí está, supervisando la obra hasta él también. Gracias. Ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo está esto, ya mismo está, espera un ratito. Y aún no ponemos el otro palo, vean, él ya está ahí, no quiere quitar. ¡Eso! ¡Eso! Así tiene que caminar, así. Ya faltan dos palitos nomás de poner ya, porque el guagua ya quiere estar en los palitos, ya quiere estar ahí y todavía no acabamos. Y está tendiendo todavía, vean, está tendiendo. ¡Aguanta, aguanta, ratito, aguanta! ¡Eso, ya agarró, estoy! Ya quiere tener el otro lado y no hay. ¡Mastard, mastard, 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 mastard! Vean, ahí está ya bailando, bailando, está ahí. Una vez ya de seguir, seguir, siguiendo el palito ya de caminar nomás ya. Ya ve cómo está. ¡Adiós. Gracias por ver el video. Y bueno, vean ya, acabé haciendo el andador, ya le puse. Ahí sí puede pararse, ya se puede solito, ya se puede pararse. Y ya pues ya aprenderá él también a andar, andar y así, ya de caminar nomás ahí ya. ¿Y qué le parece a usted? ¿Está útil o no está útil este andadorcito o no me va a hacer valer? No, ¿para qué? Está muy bonito, más bien, gracias porque ya sí, es que él ya se para. En cualquier lado se para él, entonces ahorita ya es más mejor, por lo que ya tiene donde agarrarse en ambas partes, entonces ya se puede caminar, sino que como todavía él está como nuevo, entonces solamente se agarra de un lado, porque así hace en todos lados, se agarra solo de un lado, entonces de ahí se como que se arrastra. Entonces, pero no, y ahorita ya esto ya le va a ayudar muchísimo para que pueda dar ya los pasos, porque ya, o sea, sí, sí, sí está ya para que camine, sino que él está así medio... Sí está, pero ahora estamos en agosto, está mucho viento, así como yo vivo, ya saben que vivo aquí en casa de tierra, toca poner agüita, barrer todos los días, ahí se asienta nomás la tierrita. Y así es que bueno, pues ya acabé de hacer, dice que si le ha gustado a la mamá también, al bebé también, porque él se agarra de los dos lados, está bailando, ahí después pues se baila. Y bueno, ojalá les haya gustado este videíto, que Diosito les cuide, les bendiga, en donde quiera que estés, en de donde quiera que me estén viendo, que Diosito les dé muchas, muchas bendiciones. Chau, chau.